¿Quién es Alexi el que tiene el número que usted decía? El que yo de... ¿Listo? ¡Oiga! ¡Y bien helada! ¡No! ¡Hasta calentura! ¡Está entrando ya! ¿Acuerdes de que ahora juega cara sucia? ¡Pues sí! ¡No! ¡Mira que nerviosa! ¡Sí! ¡Una gran bulla! ¡Sí! ¡Cuándo se cortaron! ¡Aja! ¡Mira ahora el mensaje que mando a mí! ¡Que caramba voy a decir una! ¿A dónde andaba? ¡Aquí estaba! ¡No! Cuando le llamé no estaba aquí usted ¡Bien! Cuando le dije que van a ir a trabajar, no estaba ¡No! ¡Aquí estaba! ¡Ya! ¡Ya caramba! Me veía como las dos de la tarde casi Por eso ya había... Es que allá... Andaba todo, pero fíjate que no me conectaron ¡Hoy sí me cacharon! Es que no me tienes que andar llamando Nooooo! Llegó que estaba en la tienda Que que pasa? ¡Ira la tienda! No me tenés que llamar ¡Oh! Oye ve! Mami mierda Mami mierda Mami mierda Mami mierda No hay que empuje la tiro Piasca alongside Mira aquí están las 3 llamadas que me han hecho Del mismo número Mommy No es broma Yo le marqué Ahí están llamando Usted estaba en el 6B y no me contestaba A ver quién es Que el niño es desplazcado del río Paz A ese A ese le he puesto el pecho A ese mero Ya me dio una idea Como guardar números Fito Fito le voy a poner Fito le voy a poner Arnulfo Fito 2 Fito 3 4 ¿Cuántos números ocupa él? Pues no, no le puedes poner Fito 2 Yo así ocupa los números Porque como él es uno Y el otro es el 2 Y el otro es el 3 El 3 según los que tenga Ajá Al otro le puedes poner Darwin Ajá Fito usted cae Porque iba lavando y no Ahí le pegas obligiosito Ajá ¿Usted le acuerda ya que pasó? Sí, de repente me voy a agarrar Cuando yo jugué a la fiesta de la barra Que iba a caer hasta el siguiente día Ya había venido bien desvelado Ni fui Dije que no jugué Dije que no jugué No, no jugué Ay, mi papi le sigue dando el número ¿Qué pasa? No jugué No me dieron ganas No No le pongo las llamadas que le cayeron No le marqué Le estaba cayendo llamadas Ahorita No vamos a ver qué bonito es El número suyo es No será Lexi Quiero ver Te lo voy a revisar Qué raro No será Lexi No, ahorita la mierda Pero es que como yo Pues sí, como que usted le llama Y yo le llamo Con el nombre de ella Pues tiene otra mierda Don Checho también guardada Son los dos mami Pégase una llamadita ahorita No, porque yo no creo que el otro número esté conectando el toro Marquese mami Marquese mami Marquese mami Marquese mami Marquese mami Marquese mami No es Porque no quiere marcar No quiere llamar mami No es que no es Marquese mami Marquese mami Marquese mami Porque no quiere hablar Papá, ahí está llamando usted misma No, porque si está llamando guapa Marquese mami No es que se me está llamando Y no es que se me está llamando ¿sí? No es que está llamando Esa es Esa es Esa modelo Esa modelo Mira mami Mi papi El video que anda ahí Mira, mi abuela No puede ser Uy, una Barbie Ajá Mira mami Esto muchachas Si hace este número La estamos llamando ¿Verdad que deje? Venga a ver Venga a ver El video que ha dado mi papi Yo ya sé que hoy le va a dar un infarto. Miren, es la pesita, es la que viene. ¿Quién viene? Por eso dice la niña Mirna, usted cuando salga vija una chulca. ¿Verdad? En este le aparece. Aquí hay una plaqueta. Sí. No, tengo ahí, voy a ir a traerla. Ya no tiene más. Miren, queremos disfrutar de una recispa derecha. Aquí esta mujer está de deseo. Yo quizás sí celebrar el día que usted viniera a contar que está embarazada, Mati. ¿Qué hiciera? Yo sí sueño con que usted diga. Gran baño. Sí. ¿Qué dijera usted, Neji, el día que la Mati viniera a decirle? Ay, no más, sobrino, para qué. Échale bastante leche para que haya hombro. Yo no le cago. Bien hecho, otro poquito. Con venta porque fíjese que fuera bonito que tuviera siquiera uno más. Yo le sintiera muy contentísima. Ella me imaginó Fito también. Sí. Sí, pero Darwin le pusiera a llorar. ¿De qué? Le botaran los pañales. Yo no quiero que le botaran los pañales, quiero que sea una hembra. Así como hacía yo con la Yesenia. Cuando le dijeron que era hembra, yo hasta brincaba en la cama. De veras, vieras como es contento del público. Él dice, no quiero, pero fíjese que sí le gusta andar lidiando. Niños. Niños. Vaya, fíjese como son las cosas, pa. Porque todos los hijos de la niña mía tienen tres hijos. Todos, ¿Jodofito falta? No todos, no tienen tres hijos. Porque el mío solo dos tiene. Ah, pues sí, pero... De las hembras sí tienen tres y tres. Mi tío Che, que es de los varones. Y su hermano también, ¿verdad? El otro. Mi tío Aníbal junto. Ah, tres también. Ajá. Y los otros varones. Ah, por eso le digo a esa vez que quizás... Solo mi tío Fito ha quedado. A mí faltan uno. ¿Cómo le falta? ¿Uno? Dos. Ah, uno porque tiene también. Ah, sí, uno le falta. Qué raro a usted que... Ah, pues sí, uno le falta. A la zona le falta uno. A la zona le falta uno. A la zona le falta uno, cabal, ya. Y uno le falta ya. No, yo suficiente con mi gordo. Ya no. No digas sí. No, yo le pido a Dios, fíjese que por el momento solo con mi lian. Quiero disfrutar, así como ha disfrutado la mate a Darwin. ¿Cómo verla, pues? Espérase hasta que el día tenga nueve años. Pero va a ser. Yo siento que ya... Ya me pasé de... Ajá. Yo... Yo voy a tener, tal vez... Tal vez... Otro. Hasta que el día me diga, mami, quiero un hermanito. Ah, ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Nunca. Nunca lo voy a decir. Pero es que uno se acostumbra porque yo vayara duro y a tener uno. Como el primero, quizás va. Porque uno duerme... Feliz día. Pues sí, porque al nací de fío, ahorita no tiene pena decir voy a estar cambiando a Darwin. Voy a ver si está envuelto, cosas así. Si se ha orinado. Si se ha orinado. En cambio uno de cuando están chiquitos. No duerme casi. Por estar los ispiando, por si se han orinado, para que no se estande. Por si se han hecho pupu. Cuando tuve a Darwin como estaba bien bichita. Ah, yo me dormía y no se me caía. Se me pasaba por encima, pum, abajo caí. Ajá. Como dos veces le cayó. Sí. A mi lia así. Bueno, una. Ya le cayó. Jajaja. Ni hay bichita nunca. No. De así, como dije la Mati, pues, que se me pasaba así por... Sí. Sí, se me pasaba para... Así cuando todavía tomaba chiche. Se me pasaba por encima para que yo le diera la otra. Y le iba de chichita. Ajá. Mi maletado cayó. Jajaja. Fíjese, pero era bien... Es que Lian, gracias a Dios, desde chiquito ha sido bien inteligente. Iba así, mi bebé. Como él quería aprender cuando comenzaba la pierda. Ah, gracias. Así como el cangrejo para atrás. ¿De qué? Ajá. Como vio en la plaza. Papá. Y así iba él, mire, ve para atrás. Pero él iba jalando la cobija. Iba envuelto. Ajá. Ajá. Y donde quizá ya no sintió de que... Ya estaba en la cama. Ajá. Iba así en el aire, pega el grito, Lian. Ajá. Cuando ya... Buscando el niño en la cama y Lian por ahí. Ajá. Y sabe que fue la cosa de que... Yo, usted, como uno va, cuando recién y quizá cuando uno es primerizo, uno sí se cansa. Sí. Y mire que Lian se acababa de despertar. Y lo acababa, si es que quizá ni bien lo había puesto ya así en la cama cuando ya iba él en la esquina de la cama. Y cierro los ojos yo así, usted. Cuando oigo el grito. Y le pego el grito yo a Luis. Porque yo toqué así, ve. Se lo llevaron, dije que le decía él. Porque así la cama, y le digo yo, Luis, el niño, le digo yo. Se lo llevaron, y es que va de llorar. Y no, ya va el niño. Ajá. Uy. Y quién sacó el niño de aquí. Ajá. Luis es el niño. Ajá. Y Lian, ahí a las de las patas de ella estaba ahí. Ajá. Ajá. No, fíjese que ha sido. Ajá. Yo, fíjese que fue. Fíjese que fue. Fíjese que fue. Mi tía Neisy si la agarró de pila hoy. Sí, ahí déjela. Sí. Y ella me dice, Neisy, yo quiero que me llevaste los ánimos. No, está bueno. A mí me gusta de que le pongamos ambiente a los videos, pero. En el maletado estaba al día. Y ahí a la pala. Sí. Y dice que no le tenía allí está, pero dice que no le dije. Ahí solo la comida. Ajá. Fíjese que por eso uno. A dónde voy así. Por eso uno nunca tiene que decir de esta. De esta agua, no es de beber. No. Porque yo dije, mi lian nunca quizás se me va a caer de la cama, dije yo, sí se me cae. ¿Y a los dos meses huevos? No hombre. ¿O tres meses? No, como a los cuatro meses va. Porque comenzaba a querer gatear ya él, para que él como el cangrejo iba para atrás gateando. Que los dos al mismo tiempo sentados en la cama y el niño, allá está en el suelo. Así estaba el hijo, ¿eh? Se lo vieras. Yo también así me pasó que ni allá va a darme, como yo solita, más que todo, la niñez de darme casi. Y más que la cama de la tilde, sí era bien bajita. ¡Alta! Son bajitas.